La abundancia de la mora se llama moras y pungo significa puerta. Estamos ahora en otro lugar, se llama moras pungo, moras pungo, miren que lindo el lugar donde estamos ahora, ya estuvimos en el corazón, ahora estamos en moras pungo. Como siempre no debe faltar la iglesia, ¿no? No, siempre en el parque central. Estos son los pueblos tradicionales. Y miren este árbol, son como abanicos. Dice aquí una leyenda que han puesto. Ningún ser humano deberá ser enseñado a deprimir sus emociones. Qué gran verdad. Qué calor que hace aquí, hermano conmigo. Qué calor que hace aquí. Este naz. Qué lindo en forma de abanicos. Y aquí está mi primo. Dieguito. ¿Vaya a subir al YouTube? Sí, Dieguito. Son tres videos. La naturaleza. Es como que a vos cuando estés trabajando te quiten un pan. Claro, pues no te va a dar ir a que te toque regresar. Ah, entonces de aquí agárra. Ve. Las otras. Ajá. ¿Ves? Hay en el ronger, hay en el martes. Hay en el martes. Hay en el martes. Bueno, ya sabemos el origen. Ya. Sí. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Miren ese árbol, qué hermoso. Aquí está la iglesia del pueblo. Pero a mí me llamó la atención este árbol. Muy bonito. Muy florecido. Miren. Miren. Qué hermoso arbolito. Amigos, qué delicios que hay. Yo voy llevando este pancito. Para que crean mis ricos. Y ese con quichas. Vamos a ver qué te dicen. Mi tía cosechando papa china aquí. Esta papa es muy rica. Papa china, a ver. Estamos robando. Robando. No hay machete. No hay machete. Y ese no será chino. Sí, pero. Está tierna. Están tiernas, dice la tía. No, tía, ya le dañó. Bien. Sí, está bien. Bien. No tienen machete. ¿Tienen machete? Ya. Ya. Ya, ya. Saquen el machete del viejo. No sé. Ha sido navaja. No ha sido machete. ¿Están tiernas o está maduras? Sí, papi. No sé. No sé. O sea. Ya dejen nomás de ahí. Ya dañó. Bote, bote. Bote, bote. ¿Qué tal? Estamos amigos de cosechando, se llama papachín. Papá. Son unas papitas muy ricas. Son esas sabrosas, ligerositas. Espero que sean maduras, tía. No cualquier. Vele, vele. No, no hay, no hay, no hay cuatro. Ya no rompe. No dañe, no dañe. Ya no saque. Allá, esos de allá. De parada. Allá. Esa tía mía. Amigos, miren cómo el señor lava su vehículo de transporte aquí. Pero estos son así estos vehículos. Abiertos. Son abiertos estos vehículos. Ya tía, vamos. Ya tía, vamos. Ya tía. Miren, amigos, la funda de papachín. Miren. Todo lo que se lleva de papachín. Ya tía, ¿está contenta? Claro. ¿Feliz? Ya. Vamos ahora sí a la casa del tío porque seguimos todavía fuera de casa. Fuera de casa. Sí. Así. No. Sí. ¡Suscríbete al canal!